La noche AMG Conversamos con Luis Miguel Polarolo, gerente de la marca Mercedes-Benz quien nos comentó sobre la presencia de AMG para nuestro mercado Estamos con los amigos acá, básicamente ha sido la idea hacer un evento un poco tranquilo para poder mostrar un poco las bondades que tenemos dentro de AMG Esta vez aprovechando los amigos de MB Augusta de que nos han traído también unas motos para que va muy en línea con la personalidad de AMG y con lo que queremos demostrar dentro de la línea de AMG La idea ha sido básicamente un coctel, ver las bondades que tienen nuestros autos y pasar un buen rato ¿Es excelente la alianza de Luis Miguel? Una alianza importante que es a nivel mundial, aquí a nivel local estamos haciendo nuestros primeros avances Definitivamente, como te mencionaba, son dos marcas que van muy de la mano en lo que quieren demostrar y cuáles son los objetivos que tienen Este local ya tiene un año, la verdad que muy contentos con el performance, con el avance del local Hemos tenido una oferta mucho más cómoda para los clientes que están en este lado de Lima para evitar trasladarse hasta lo que era el local tradicional de Aramburú ¿Y los que te visitan qué productos van a encontrar acá? Exactamente igual que lo que tenemos en Aramburú, estamos trabajando acá desde la línea, tenemos el clase A, C, SLA, toda la línea de camionetas Tenemos autos de demostración si es que quieren dar una vuelta, si quieren probarlo Así que por favor, bienvenidos acá a la avenida La Encalada